Este sábado se vivió en Huesca la segunda edición, en este caso, de la HU-108 de BTT, con esos dos recorridos de 65 y de 108 kilómetros que discurren por bellos parajes en torno a la capital orcense por localidades como Bolea, Anies, Lierta, Puibolea, Anueno, Saballés, Fornillos o el Castillo de Monte Aragón. Lugares emblemáticos y que este sábado fueron escenario de esta prueba en la cual hay que destacar que Aymar Zubeldia resultaba el ganador, con un tiempo de 4 horas y 25 minutos. Javier Navarro fue segundo y Óscar Puyolo, del cruz ciclista orcense, era tercero. También los tres demostraron que, desde luego, esta prueba gana en interés, en emoción y en espectacularidad con participaciones tan destacadas como la de Aymar Zubeldia. Bueno, pues bueno, ha sido rápido, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido bastantes pistas y, bueno, segundo, casi la mayoría, aparte, menos en la primera hora de carrera, pues bueno, el vinto no se ha pegado de culo, menos aquí al final y, bueno, se rodaba muy rápido con las pistas, ¿no? Has escapado ya muy rapidito y has llegado aquí en solitario. Sí, bueno, estoy saliendo casi a diario, todavía mantenemos la forma y, bueno, también lo quería hacer un poco rápido, ¿no? Porque, bueno, al final lo utilizas como un buen entrenamiento y, lo que te he dicho, ¿no? Había mucha pista, pista que se rodaba muy rápido y, sobre todo, con ese viento a favor, ¿no? Que, bueno, casi ibas por las pistas a 40 por hora. ¿Tiene tiempo a ver el recorrido? ¿Te ha gustado? Me ha maravillado, ¿no? El recorrido precioso, ¿no? Sobre todo con subidas muy bonitas. La segunda parte también había un sendero muy bonito que, bueno, me he parado un poquito también para ver las vistas. Y, bueno, precioso. 500 valientes que han estado en esta competición. La BTT va en auge y cada vez más, ¿no? Sí, y si siguen así, seguro que el año que viene va a haber más participación, ¿no? Casi han doblado desde el primer año al segundo. Y, lo que te digo, ¿no? El boca a boca funciona mucho y seguro que el año que viene habrá más participantes. Te llevas un buen recuerdo de aquí. Han hecho homenaje, te han puesto pañoleta, te llevas el ganador. Para ti hoy ha sido un día importante. Sí, bonito, ¿no? Siempre se agradece, ¿no? Que, bueno, se acuerden de ti, porque, bueno, han sido 20 años. 20 años que, bueno, a mí me dice, por lo menos cuando te invitan así, pues, bueno, que, bueno, has dejado algo. Y, bueno, la verdad es que es bonito, ¿no? Y ahí se agradece. Pues, bien, bien, he apretado ahí en el Carrascal y se me ha ido a aimar y desde ahí digo, pues, hasta donde llegue. Y he ido toda la carrera solo y se me ha hecho durísima. Durísima. Un gran tiempo, ¿no? Cuatro horas y un poquitín más. Sí, sí, hemos ido muy rápido. El aire también ayudaba más que molestaba. Salvo el último tramo y muy contento. Bueno, ya te conocías el recorrido que te ha parecido y la organización. Perfecto, espectacular. La organización todo de 10, marcado, todo increíble, todos cruces, ninguna duda. El recorrido precioso, asequible a todo el mundo y muy bonito. El resto del elenco de ganadores estuvo compuesto por Alberto Binacua de Sabiñánigo, ganador de la ruta de medio fondo de 65 kilómetros. Y en la categoría femenina, Aurora García, ganadora de la gran fondo de 108 kilómetros y Estefanía Bolces, la medio fondo. La prueba es muy importante también para todos estos ciclistas que escogen actividades como la HU 108 para cada fin de semana competir e intentar pelear, por qué no, también por buenos puestos y clasificaciones. Ya se sabía que iba a hacer un poco de aire de cara. Esta mañana tomando café con Aymar y con Milton, les he dicho, yo me voy a poner detrás de Aymar hasta que aguante. Y bueno, llegaba a volea, ya me he desviado y desde ahí hasta aquí pues solo. ¿Qué te ha parecido? Bien, bueno, un poco de barro al principio, la verdad que estaba todo muy bien marcado, la organización todo genial, he disfrutado bastante la verdad. ¿Más o menos lo que te esperabas, el horario que has hecho? Pues es que no lo sé, no voy mucho en BTT, debe ser la sexta vez o así que monto en bici de montaña y bueno, no había estado, tenía algún amigo que sí que había estado otros años, me había dado algún consejillo y eso, pues muy bien, muy bonito todo, la verdad. Bueno, es muy bien, he ido al principio a hacer la larga, pero nada, entre la rodilla y mañana que voy a hacer la musara, allá cambrís, nada, he decidido tirar por aquí y el fenomeno este que ha ganado ni lo he visto en toda la carrera. Y el de atrás tampoco parece que llega, o sea que el aire para mí solo, está muy bien, como siempre, bueno, el año pasado igual, muy bien la organización y lo recomiendo a todo el mundo. Ya conocías ya el recorrido, ya lo conoces, bueno, ¿cómo es en sí el recorrido? A ver, pues el recorrido va a salir todos juntos, pues vas, eso, corta y larga todo el mundo, a Chimillas, luego pasas el Carrascal y ahí en Bolea ya te giras o la corta o la larga, ya pasas hacia la larga y es que es más bonita la larga, claro, subes ahí a la ermita de la Peña y bueno, la bajadita también esa es muy chula, que este año me la he perdido y nada, subida a Roldán, este año no la he hecho al hacer la corta y luego la he vuelto para aquí viendo el castillo, muy bonito y a chupar el aire que está aquí. Una carrera muy dura que he tenido que parar a mitad porque iba muy cansado. ¿Qué te ha parecido el recorrido, tú que lo conoces? El recorrido es muy bonito, impresionante y se ve todo el paisaje de Huesca y es muy bonito. ¿Para la próxima la larga? Sí, intentaremos hacer la larga. Pues la verdad es que muy bien, bueno, como veníamos un poco sin entrenar y tal, se ha hecho un pelín durilla, pero como el recorrido es precioso, pues la verdad es que ayuda mucho a ir de prisa y la verdad es que muy contenta. ¿El recorrido, la organización, qué te ha parecido? Genial, ya estuvimos el año pasado, ya nos pareció una organización de 10, la gente estupenda, el recorrido precioso y la verdad es que queríamos repetir, queríamos repetir haciendo la larga, lo que pasa que bueno, por temas de tiempo y tal, nos ha dado tiempo de entrenar lo suficiente, así que dijimos, bueno, pues hacemos la corta, la disfrutamos otra vez y encantados, la verdad es que muy bien. Y de lo que decían los participantes, a la valoración de la organización. Son dos años, tan solo los que lleva hasta H108, pero se está consolidando y de qué manera en el calendario de la BTT. Hombre, pues muy bien, la verdad es que la gente está muy contenta, que es lo importante, y después ya encima ha sido un honor que Aymar haya ganado, que ha quedado primero, y segundo, dos de, bueno, segundo y tercero, dos de casa, del Cruciclista Orcense. Eso es bueno, ¿no? Sobre todo comentaban los de casa, que tener una prueba aquí en la puerta de casa es muy beneficioso. Hombre, pues sí, la comodidad de salir de casa y estar aquí, o por lo menos de los alrededores de la provincia, que estén a muy pocos kilómetros y tener una prueba, pues la verdad es que a todos nos gusta, no tener que madrugar mucho. ¿Qué relación haces de esta segunda edición? Hombre, pues hasta ahora, hasta que termine, la verdad es que de momento todo va muy positivo, la verdad es que la gente está contenta, aunque nos ha penalizado un poco el tema del aire, pero bueno, esto es lo que hay en el mundo de la bicicleta. La gente que colabora con vosotros, la gente que está durante en todos los puestos para que todo vaya muy bien, los voluntarios, esencial, ¿no?, para que esto siga adelante. Jo, sí, es que sin eso es imposible, la verdad es que estamos súper agradecidos de ellos, todo el esfuerzo que hacen por ayudarnos y bueno, intentar pues mimarlos para que sigan apoyándonos para otros años poder contar con ellos. Y de mañana, aunque querrás descansar, sobre todo por el jaleo que has llevado, la tercera edición y hay que pensar, Laruenzo. Sí, sí, no, indudablemente, lo primero va a ser un par de días por lo menos descansar y después ya volver a retomar para el año siguiente.